Música Ha pasado mucho tiempo, ya no hemos platicado Y te confieso que te he extrañado Con el alma y el corazón El destino así lo quiso cada quien por su lado No te preocupes que no me he enfermado Pero extraño oír tu voz Sé que ya tienes otra vida Vives en otro mundo Conoces gente nueva Gente mejor que yo Pero quiero que sepas Que yo soy tu amigo Cuando no tengas fuerza A tu lado estaré Dame cuanto tú quieras Yo lo aceptaré El amor que me entregues Yo lo guardaré Y cuidaré tu amistad Porque gente como tú Pocas hay Cuando te falte abrigo Mi calor te daré Si te sientes triste Yo te haré reír Solo te pido Te lo suplico Que no cambies Jamás Que nunca más te vuelva a ver Solo te pido Que no cambies Jamás Puro Santa Rosa Sé que ya tienes otra vida Sé que ya tienes otra vida Vives en otro mundo Conoces gente nueva Gente mejor que yo Pero quiero que sepas Que yo soy tu amigo Cuando no tengas fuerza A tu lado estaré Dame cuanto tú quieras Yo lo aceptaré El amor que me entregues Yo lo guardaré Y cuidaré tu amistad Porque gente como tú Pocas hay Cuando te falte amigo Mi calor te daré Si te sientes triste Yo te haré reír Solo te pido Te lo suplico Que no cambies Que no cambies Jamás Música 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 Música